Yo voy a activar los datos de intervalo o periódicos. Los datos periódicos. ¿Qué yo voy a distribuir? Voy a distribuir HHs, ¿correcto? Siempre vamos a trabajar con HHs. Las HHs están en el campo de unidades, en el campo de unidades. Entonces, segunda consideración. Siempre que ustedes vean Remaining Labored Unit, eso es equivalente a la curva o al Remaining de la distribución de unidades tempranas. El primavera no te va a mostrar Early Labored Unit, sino te va a mostrar Remaining Labored Unit. Cada vez que ustedes vean Remaining Labored Unit, es equivalente a la distribución temprana. Entonces, como hemos hecho en varios pasos anteriores en el primavera, del lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho para que se active en el layout de mi pantalla, de mi primavera. Entonces, busco el campo Remaining Late Labored Unit y lo paso hacia la derecha. Ok, ya está hacia la derecha. Lo voy a hacer por mes. Ok, lo voy a hacer por mes. Entonces, lo único que voy a hacer es seleccionar o picar en la fase de construcción, en la distribución de recursos. Y puedo ver que es a distribuir los recursos. Voy a empezar a acumular el temprano y el tardío, curva temprana y tardío. Voy a acumular primero la curva temprana, con los datos periódicos. El anterior, más el actual, más el anterior. Correcto. Y esta fórmula la copio hasta el final de los datos. Eso, lo que yo he extraído es la distribución de HHs. Nada más. Ahora lo voy a extraer o lo voy a calcular en función a la curva. Entonces, lo voy a dividir entre las HH totales que yo había asignado a la fase de construcción. Lo que voy a hacer ahora es calcular la curva temprana y tardío en porcentaje, dividiéndolo entre el vatio. Y eso lo tenemos en la hoja de programación. Entonces, para diferenciar, voy a hacer la curva temprana, que será este valor entre el total, que es este número. Todos los valores van a ser divididos entre ese número y la misma fórmula la copio hacia todos los valores. Y hasta ahí tengo la curva temprana y ahora la curva táctil en porcentaje. Lo mismo. El primer valor entre el vatio total, que está también en la hoja de programación. Todos estos valores van a ser divididos por el mismo valor. La fórmula y ahí tengo los porcentajes. Cambio de formato. Porcentaje. Y ahí tengo la curva. Lo voy a graficar. Lo voy a graficar. La curva temprana. Aceptar. Le voy a la etiqueta del tiempo. Lo tengo acá. Todo sale del primavera. Lo que he hecho es la temprana. Ahora voy a agregar la tardía. Voy a esperar los datos calculados. Y también voy a etiquetar la etiqueta. Ok. Entonces ahí tenemos la curva temprana y la curva tarde. Ok. Por lo tanto, esta es una región de control. Nuestra curva real debería estar dentro de esta región de control. . Un estado de control. Incluso es una región, pero ha recordado mucha intensidad. Gracias por ver el video.